¿Qué es la inscripción de la sala de dos años? ¿Qué es la inscripción de la sala de dos años? ¿Qué es la inscripción de la sala de dos años? ¿Qué es la inscripción de la sala de dos años? ¿Qué es la inscripción de la sala de dos años? ¿Qué es la inscripción de la sala de dos años? ¿Qué es la inscripción de la sala de dos años? ¿Qué es la inscripción de la sala de dos años? ¿Qué es la inscripción de la sala de dos años? ¿Qué es la inscripción de la sala de dos años? O sea que a eso apostamos con docentes que aman esto que hacen, como en todas las salas y fundamentalmente en este espacio que este año ha sido nuevo desde su implementación. Nuestra escuela cuenta con una orientación tecnológica y artística. Tenemos una extensión horaria de 20 minutos y contamos con comedor optativo y con una extensión horaria posterior al turno mañana también optativa. Para las familias que tienen necesidad de un lugarcito para sus chiquitos cuando el papá y la mamá trabajan. Nuestro ideario trabaja a los chiquitos en lo que es solidaridad, lo que es cooperación, valores, integración. Trabajamos con también chiquitos integrados, la cantidad necesaria como para no descuidar a los demás y poder incluirlos en nuestra sociedad y no tenerlos así porque sí. En esa extensión horaria que tenemos en cada turno contamos con un módulo de inglés y un módulo de informática. Y después en el área de artística también contamos con la obra de música y con la obra de lenguajes expresivos que es brindarle una posibilidad a los chicos para que encuentren su camino. La beta artística generalmente que son las grandes diferencias. Algunos apuntan para todo lo que es arte, otros apuntan para todo lo lógico y tecnológico. Entonces le brindamos la posibilidad para que vayan observando a ver qué camino van a seguir. También tenemos los talleres fuera de horario escolar, terminado el ciclo 17-20. Contamos con talleres también de informática, de danzas, origami, idioma italiano y demás para niños y adultos que también son optativos para que las familias puedan dejar a sus chiquitos y retirarlos al final de la jornada, digamos. Y bueno, pueden hacer cosas que a ellos les gusten.